ASMR Objetivo principal, como siempre, es no morir Porque, si no morimos Vamos a estar muertos Unos momentos después Me muero No Ay, estoy sangrando Usa, 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 usa Shit Let's do this Mirá, me muerto una cantidad de veces hoy, boludo Impresionante He perdido una cantidad de equipamiento y armas buenas Armas que digo Men, vamos arriba Vamos a mandarnos con esta K toda preparada Con buena mira, con buena munición La última muerte Perdí Cuatro cargadores de K con la mejor munición Cuatro cargadores No, cinco cargadores más el que tenía en el arma Una K con, bueno, toda muy bien preparada Con silenciador, con mira, con todo Buen casco, buen chaleco Hoy estoy teniendo un día bastante chato en Tarko, boludo Es que, para la gente nueva Para los que no sabemos jugar bien Este evento es una locura, man A ver si vemos algo por acá Que no me caigan de atrás Sería una muy buena Si vemos a alguien ahí delante Hay que tener cuidado desde allá Tranquilo esto, eh Vamos a movilizarnos A ver si está el jefe acá ¿De dónde se tiró? ¿De dónde se tiró? Me pareció Venía del frente, eh No ¿De la izquierda? ¿What? ¿De dónde? Escuché Escuché el arma Pero la verdad no sé No pude No pude Ver de dónde era Creo que era de la izquierda, eh Si no me equivoco Creo que era de la izquierda De atrás no Imposible Pero me pareció Que eran más de acá, eh Ahora me voy a tirar un poquito por acá A ver si tengo altos los cosos, boludo ¿Si están altos? What the fuck Ah, estaba bajo el volumen de Joder Del Windows, boludo Ahora escucho más alto Ahora el cagazo va a ser más fuerte, boludo Ah Él quizás me disparó desde acá, eh Quizás me disparó desde acá Hijo de puta No, 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 no Lo vi, lo vi, lo vi Me tranqué en las putas cosas, boludo Pero la concha de la lora con esas mierdas Está muerto Oh, lo maté Amigo, el primer tiro Deleteado, guacho Esperá No me voy a largar primero Voy a esperar si tiene amigos Pensé que se había tirado en el suelo, boludo Nice Él me estaba, seguramente me estaba tirando desde esa posición Porque se veía derechito por donde yo estaba pasando antes, boludo Estoy muy seguro Sé que estábamos andando en círculos Una acá Nivel 39, ok Ok Matamos a alguien bastante nivel, boludo Eso es bueno Nice Vamos a llevarle la acá Este casco no lo voy a llevar, creo Me tapa mucho la audición Vamos a, podremos ir a los dormitorios A ver qué onda Voy a poner esto en disparo único Bueno Seguramente nos vamos a morir acá Vamos a poner en automático A ver si se asoma alguno De los Riders Estaría buenísimo ¿Yo recargué el rifle? Sí, creo que sí Vamos Holy fuck No, ¿por qué? Ah Holy shit Me fracturó el brazo El chupabel, cabrón Me acuerdo con cuál puse Maté a alguno No, ninguno Me acuerdo con cuál puse El de asomarme, boludo Disparo a ciegas Pará Dios Hijo de la madre, boludo No te puedo creer Cerrar, cerrar, cerrar Hijo de puta Qué buena flash Me metió el puto En el PC o no A ver si le puedo pegar Un snipazo Espera que se me vaya Eso de la cara, man Dale Es imposible, man No me acuerdo cómo era El fuego a ciegas, boludo El disparo a ciegas No me acuerdo con qué tecla lo tengo Por Dios Morite ¿Este está lleno o sé? Oh, mira Afuera Nice Ok, voy a tratar de salir de acá Voy a curarme Oh, Dios Tenemos ahí para lootear Pero tenemos gente acá, boludo Cerca Me encantaría poder verlos de acá Sigo teniendo gente en mi habitación En mi Hijo de puta No Todavía me insulta el chupaberga, boludo Hijo de la madre Escucho metal Tómate Voy a salir de acá, boludo Fuck Quiero reorganizarme, boludo La munición de la K Este está vacío Ok Le voy a sacar la munición a este Le voy a sacar la munición a este Ok Tenemos 21 balitas Por favor que no venga nadie Ok Tenemos 20 balas Nice Por lo menos algo Que hijo de puta, boludo Es un player Que carajos Hijo de puta Dios Necesito ya irme de acá, boludo Tengo dos fracturas No Los riders Dale Camina No tenía balas Él Ni yo ¿Qué fue eso, boludo? Ok, ok Cura, 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 cura Ok Toma algo para el dolor No tenemos nada para las fracturas, boludo Tenemos las dos piernas fracturadas Y hay más gente ahí No, yo creo que me voy, eh Uff Sí, sí Me voy a tener que ir a la mierda, man Vamos a... Es que no puedo ni correr, ¿me entendés? Me encantaría lootear los... Los cuerpos que matamos hoy Pero es que ahora voy a estar complicadísimo, eh Me voy a la chota porque va a ser al pedo Me voy a morir Es que tengo que pasar por ahí Además tengo 245 de vida Máximo ahora De 435 bajamos a 245 Porque me faltan las dos piernas Eh, ok Voy a tratar de irme por la derecha Este que matamos afuera No creo que tenga buen loot Porque viste que nos estaba disparando con una pistola y eso Quizás puede tener alguna curación Pero... No creo que mucho, eh No, man Qué pelea Qué pelea más rara, boludo Se quedó sin balas él Me quedé sin balas yo Me partió las piernas Viste que igualmente caminando suavecito hago ruido Se escucha el ruido de los pasos Porque tengo las piernas fracturadas Entonces Igualmente haces ruido No podés ir silencioso si tenés una pierna o dos piernas fracturadas Correr De correr nos olvidamos Ojalá que esté el bote Para irnos en el... En el botecito Fuck No está ahí No está abierta la extracción Bueno, ahora qué sé Entonces Acá De no poder correr, boludo Qué hijo de la madre Se ve que me disparaba Me disparaba así o sí a las piernas Por eso mismo Porque vos le disparás a las piernas a alguien Y lo dejas Prácticamente sin... O sea, sin poder moverse Lo dejas rankeando No puedes sprintar Nada Es una muy buena opción Dispararle En las piernas a alguien que tiene mucho equipamiento Que tiene muy buen chaleco Muy buen casco Visor Todo Le disparás a las piernas Además de hacerle mucho daño Porque en las piernas no hay protección Le reducís montón la movilidad Entonces Es como que Un objetivo más fácil Es una buena estrategia De no poder correr Gracias.